Capítulo 14 Transcurrieron semanas, luego meses. En realidad no ponía atención de las fechas ni al paso del tiempo. Clara, Manfredo y yo vivíamos en perfecta armonía. Clara dejó de insultarme, o quizás fui yo la que dejé de sentirme ofendida. Dedicaba todo mi tiempo a recapitular y a practicar Kung Fu con Clara y Manfredo, quien con sus 45 kilos de puro hueso y músculo era un adversario sumamente peligroso. Estaba segura de que una embestida de su cabeza equivalía al golpe de un boxeador profesional. Solo me preocupaba una contradicción que me resultaba difícil de resolver. Mientras Clara sostenía que mi energía estaba aumentando, sin lugar a dudas, puesto que ahora podía conversar con Manfredo, yo estaba convencida de lo contrario, paulatinamente me estaba volviendo loca. Siempre que Manfredo y yo nos encontrábamos a solas, un lazo de afecto indescriptible se posesionaba de mí, de hecho lo adoraba, y este sentimiento ciego de amor tendió un puente entre nosotros, de modo que a veces él podía transmitirme sus pensamientos y estados de ánimo. Averigüe que los sentimientos de Manfredo eran simples y directos como los de un niño. Experimentaba felicidad, inquietud, orgullo de cualquier logro y miedo de todo que de manera instantánea se transformaba en ira. No obstante, los rasgos que más admiraba en él eran su valor y su capacidad para la compasión. Percibí que de hecho le tenía lástima a Clara por parecer sapo. En cuanto a su valor, Manfredo era único. Su valor era propio de una conciencia evolucionada y enterada de su encarcelamiento. Desde mi punto de vista, Manfredo era más solitario de lo que cualquiera pudiese concebir. Y de no poseer ese valor sin igual, nadie hubiera podido encarar esa soledad forzosa de la manera en que él lo hacía. Una tarde, al volver de la cueva, me senté a descansar a la sombra del zapote. Manfredo se me acercó, se acostó en mis tobillos y se durmió en el acto. Al escucharlo roncar y sentir su peso tibio sobre mis pies, también me dio sueño. Debí dormirme porque de repente desperté de un sueño en el que discutía con mi madre acerca de las ventajas de no guardar los cubiertos después de lavarlos. El señor Abelard me estaba mirando fijamente con ojos feroces y fríos. Su mirada, la postura de su cuerpo, sus rasgos perfectamente cincelados y su concentración me causaron la impresión definitiva de que era un águila. Me llenó de admiración y temor. —¿Qué pasó? —pregunté. La temperatura y la luz habían cambiado. Estaba a punto de oscurecer. Las sombras del crepúsculo cubrían el patio. —Lo que pasó es que Manfredo se apoderó de ti y se está alimentando de tu energía como loco —dijo con una amplia sonrisa. —Me hizo lo mismo a mí. Parece existir una verdadera afinidad entre ustedes dos. Trata de decirles a Pito y a ver si se enoja. —No, no puedo hacer eso —dije pasando los dedos por la cabeza de Manfredo. —Él es hermoso y solitario y no se parece en nada a un S-A-P-O. Me pareció absurdo deletrear la palabra, pero algo dentro de mí no quiso correr el riesgo de ofender a Manfredo. —Los sapos también son hermosos y solitarios —dijo el señor Avelar con cierto brillo en los ojos, impulsada por una repentina curiosidad. Me incliné sobre Manfredo y le susurré al oído. —Zapito. Animada solo por los mejores sentimientos, Manfredo bostezó como si mi empatía lo aburriese. El señor Avelar se rió. —Entremos a la casa —indicó— antes de que Manfredo agote toda tu energía. Además, hace más calor adentro. —Quité a Manfredo de mis piernas y seguí al señor Avelar al interior de la casa. Me senté de manera muy formal en la sala, muy consciente de encontrarme a solas con un hombre en una casa oscura y vacía. Prendió la lámpara de gasolina, se sentó en el sofá, a una distancia decente de mí, y dijo —Tengo entendido que querías hacerme unas preguntas. Ahora es un buen momento, así que adelante, hazlas. Por un instante mi mente se puso en blanco. Hallarme de manera tan directa frente a su intensa mirada me hizo perder la compostura. Por fin pude preguntar —¿Qué me pasó la noche en que lo conocí, señora Avelar? —Clara opinó que no podía darme una explicación adecuada y yo no recuerdo mucho esa noche. —Tu doble se hizo cargo —indicó con tono prosaico— y perdiste el control sobre tu yo cotidiano. —¿Qué quiere decir con que perdí el control? —pregunté preocupada. —Hice algo indebido. —Nada que no pudieras contarle a tu madre —contestó con una risita. Sus ojos centelleaban, llenos de picardía. —En serio, Taisha, lo único que hiciste fue extender tu red luminosa lo más lejos posible. —¿Aprendiste a descansar sobre esa hamaca invisible que de hecho forma parte de ti? Algún día, conforme adquieras más experiencia, tal vez comiences a usar sus líneas para mover y alterar las cosas. —¿El doble se encuentra adentro o afuera del cuerpo físico? —pregunté. —Esa noche tuve la impresión de que, por un momento, algo que estaba claramente afuera de mí, se hizo cargo. —Está en los dos lugares —indicó el señor Avelar—. Se encuentra dentro y fuera del cuerpo físico al mismo tiempo. ¿Cómo te lo diré? A fin de dominarlo la parte de él que está afuera, flotando libremente, debe enlazarse con la energía alojada dentro del cuerpo físico. Se sostiene y guía la fuerza externa mediante una firme concentración, mientras que la energía interna se libera abriendo unas misteriosas compuertas en el cuerpo y alrededor de él. Cuando se juntan las dos partes, la fuerza producida le permite a uno realizar hazañas inconcebibles. —¿Dónde están esas misteriosas compuertas a las que usted se refiere? —pregunté, incapaz de mirarlo directamente a los ojos. —Algunas se encuentran cerca de la piel, otras están profundamente metidas en el interior del cuerpo —replicó el señor Avelar—. Hay siete compuertas principales. Cuando se encuentran cerradas, nuestra energía interior permanece atrapada dentro del cuerpo físico. La presencia del doble es tan sutil en nuestro interior que podemos llegar al fin de nuestras vidas sin haber sabido nunca que están ahí. Para liberarlo, hay que abrir las compuertas, lo cual se hace por medio de la recapitulación y de los ejercicios de respiración que Clara te ha enseñado. El señor Avelar me prometió que él mismo me guiaría para abrir deliberadamente la primera compuerta después de haber conseguido efectuar el vuelo abstracto. Recalcó que a fin de abrir las compuertas es necesario un cambio total de actitud, puesto que nuestra idea preconcebida de que somos sólidos es lo que mantiene encerrado al doble, más que la estructura física del cuerpo mismo. No podría describirme dónde están las compuertas para que yo misma las pueda abrir. Me miró y meneó la cabeza. Manipular al azar el poder que se encuentra detrás de las compuertas sería imprudente y peligroso. El doble debe ser liberado de manera gradual y armoniosa. Un requisito para esto es el celibato. ¿Por qué es tan importante el celibato? Pregunté. ¿No te contó Clara acerca de los gusanos luminosos que los hombres dejan en el cuerpo de las mujeres? Sí, contesté incómoda y avergonzada. Pero debo confesar que en realidad no le creí. Eso fue un error. Dijo molesto. De no efectuar primero una minuciosa recapitulación, literalmente estarías metiéndote en camisa de once varas. Relaciones sexuales a estas alturas sólo avivarían el fuego. Se rió con ganas, haciéndome sentir ridícula. Hablando en serio, ahorrar la energía sexual es el primer paso en el viaje hacia el cuerpo etéreo, el viaje hacia la conciencia y la libertad total. Justo en ese momento, Clara entró a la sala vestida con un caftán blanco y suelto que le daba el aspecto de un enorme sapo. Empecé a reírme disimuladamente por mi pensamiento irrespetuoso y miré al señor Avelar. Hubiera jurado que estaba pensando lo mismo. Clara se sentó en el sillón y no sonrió de tal manera que me sentí tremendamente incómoda en el sofá. ¿Ya llegaron al tema de las compuertas? Preguntó al señor Avelar con curiosidad. ¿Es por eso que Taisha está apretando los muslos tan fuertemente? El señor Avelar asintió con la cabeza, totalmente serio. Estaba a punto de decirle que una enorme compuerta se encuentra en los órganos sexuales, pero no creo que entienda a qué me refiero. Todavía tiene un montón de ideas erróneas al respecto. Eso es muy cierto, asintió Clara guiñándome el ojo. De manera simultánea soltaron tales risotadas que me sentí completamente desairada. Tomé a mal que se rilleran y hablaran de mí como si no estuviese presente. Estaba a punto de decirles que no me entendían en absoluto cuando Clara volvió a hablar dirigiéndose ahora a mí. ¿Entiendes por qué te estamos recomendando el celibato? Preguntó. Para viajar hacia la libertad, contesté repitiendo las palabras del señor Avelar. Con audacia pregunté a Clara si ella y el señor Avelar eran célibes o si solo recomendaban una conducta que no estaba dispuestos a observar ellos mismos. Ya te dije que no somos marido y mujer, replicó Clara sin turbarse en lo más mínimo. Somos unos brujos interesados en el poder, en reunir energía, no en perderla. Me volví hacia el señor Avelar y le pregunté si en verdad era brujo y qué implicaba tal condición. No contestó sino miró a Clara como si estuviera pidiéndole permiso para revelar algo. Clara inclinó la cabeza en una señal casi imperceptible de asentimiento. No me gusta la palabra brujo, indicó él, porque connota creencias y acciones que no forman parte de lo que hacemos. ¿Qué hacen exactamente? Pregunté. Clara dijo que solo usted podía explicármelo. El señor Avelar enderezó la espalda y me dirigió a una mirada aterradora que me obligó a ponerme muy atenta. Formamos un grupo de 16 personas, incluyéndome a mí, y un ser que es Manfredo. Empezó con gran formalidad. Diez de estas personas son mujeres. Todos hacemos lo mismo. Dedicamos nuestras vidas al desarrollo de nuestro doble. Usamos nuestros cuerpos etéreos para desafiar muchas de las leyes naturales del mundo físico. Si eso significa ser brujo, entonces todos somos brujos. Si no es así, entonces no lo somos. Ayuda eso a aclararte las cosas. Puesto que me están instruyendo en el manejo del doble, ¿seré yo bruja también? No lo sé, replicó examinándome en forma curiosa. Todo depende de ti, siempre depende individualmente de cada uno de nosotros si cumplimos con nuestro destino o lo estropeamos. Pero Clara dijo que todos los que vivimos en esta casa nos encontramos aquí por algún motivo especial. ¿Por qué fui elegida? ¿Por qué yo en particular? Es una pregunta muy difícil de contestar, indicó el señor Avelar con una sonrisa. Digamos que nos vimos obligados a incluirte. ¿Recuerdas la noche hace unos cinco años cuando te sorprendieron en una situación comprometedora con un joven? De inmediato empecé a estornudar, mi reacción usual al sentirme amenazada. Durante mi recapitulación había recordado una y otra vez situaciones comprometedoras. Desde los catorce años me obsesionaban los muchachos y los perseguía en forma agresiva de la misma manera en que de niña había perseguido a mis hermanos. Sentía el desesperado deseo de ser amada por cualquiera porque sabía que ninguno de los miembros de mi familia me querían. Sin embargo, siempre terminaba por espantar a mis supuestos pretendientes antes de que lograran acercarse mucho. Mi agresividad convenció a todos de que era una mujer fácil, capaz de cualquier cosa. Por consiguiente, tenía la peor reputación imaginable, pese a no haber hecho ni la mitad de las cosas que me atribuían mis amigos y familia. Te encontraron subida en la mesa donde se preparaba la comida en el autocinema de California donde trabajabas. ¿Lo recuerdas? Escuché decir al señor Abelard. ¿Cómo iba a olvidarlo? Esa fue una de las peores experiencias de mi vida. Puesto que se trataba de un asunto tan delicado, había pospuesto recapitularlo a fondo, limitándome a rozarlo apenas. En aquel entonces estaba estudiando la preparatoria y tenía un trabajo de verano vendiendo comida y refrescos en un autocinema. Hacia el final de la temporada, Kenny, el joven que administraba el negocio, me dijo que me amaba. Hasta ese momento me había sido indiferente porque tenía las miras puestas en el dueño, un hombre apuesto y rico. Por desgracia, a él le interesaba Rita, mi enemiga de 19 años, pelirroja y bellísima. Todas las noches, unos minutos después de empezar la película, se metía a la oficina del jefe y cerraba la puerta con llave. Al salir justo antes del intermedio, tenía arrugado el uniforme a cuadros rosas y blancos y traía el pelo aplastado y enredado. Yo envidiaba intensamente a Rita. Lo peor fue su promoción a cajera, mientras que yo debí seguir repartiendo palomitas y sirviendo refrescos en el mostrador. Cuando Kenny me dijo que me creía hermosa y deseable, empecé a mirarlo con otros ojos. Pasé por alto el hecho de que tenía un severo caso de acné, tomaba litros de cerveza, escuchaba música ranchera, calzaba botas y hablaba con un fuerte acento tejano. De repente me pareció varonil y cariñoso y lo único que me importó saber de él fue que sus padres eran católicos y no estaban enterados de que fumaba marihuana. Empecé a enamorarme y no quería que los detalles personales fueran un obstáculo. Cuando le dije que yo iba a dejar de trabajar al finalizar la semana porque mis padres se irían de vacaciones a Alemania y tenía que acompañarlos, Kenny se puso furioso. Acusó a mis padres de querer separarnos deliberadamente. Me tomó de la mano y juró que no podía vivir sin mí. Me propuso matrimonio, pero yo estaba apenas entrando a los 16 años. Le dije que debíamos esperar. Me abrazó con pasión y dijo que por lo menos teníamos que hacer el amor. No entendí si se refería a algún momento antes de mi salida para Alemania o a ese mismo instante. Yo estaba completamente de acuerdo con él y opté por ese mismo instante. Contábamos con unos 20 minutos antes de que terminara la función. Retiré los panes de la mesa de trabajo y procedí a quitarme la ropa. Kenny tuvo miedo. Temblaba como un niñito a pesar de sus 22 años. Nos abrazamos y nos besamos, pero antes de que pudiera suceder otra cosa nos detuvo un viejo que irrumpió en el cuarto. Al descubrirnos en esa situación tan comprometedora, agarró una escoba, me pegó en la espalda con la parte de la paja y me sacó medio desnuda al vestíbulo, a la vista de toda la gente formada delante del merendero. Todos se rieron y se burlaron de mí. Lo peor fue que reconocí a dos maestros de mi escuela. Se escandalizaron tanto al verme como yo me espanté al verlos a ellos. Uno de mis maestros les reportó el incidente al director, quien a su vez informó a mis padres. Para cuando todos terminaron de chismear, yo era el que me voy a dejar de mirar y a mí. Yo me espanté a mí. En mi escuela, me quedé en mi vida. Durante años, recordé con odio al horrible viejo que se erigió en mi juez moral. Estaba convencida de que de hecho arruinó mi vida porque me fue prohibido volver a ver a Kenny nunca más. yo fui ese hombre dijo el señor abelar como si hubiera estado siguiendo el hilo de mis pensamientos en ese momento me golpeó todo el impacto de haber recordado mi humillación pública y tener delante de mí a la persona responsable de ésta fue más de lo que pude soportar me puse a llorar de la frustración lo peor fue que el señor abelar no parecía en absoluto arrepentido de lo que había hecho te he buscado desde aquella noche dijo el señor abelar con una sonrisa maliciosa creí descubrir todo tipo de perversos matices sexuales en su mirada y sus palabras mi corazón estuvo a punto de explotar del coraje y el miedo en ese momento supe que clara me había llevado a méxico por razones siniestras relacionadas con un plan secreto que ambos concibieron desde el principio el cual incluía sin duda alguna sexo aberrante ahí supe por qué no creí sus declaraciones de celibato ni por un momento qué me van a hacer pregunté con la voz entrecortada por el miedo clara me miró perpleja y luego se echó a reír como si hubiera entendido todo lo que pasó por mi mente el señor abelar imitó mi voz entrecortada haciéndole la misma pregunta a clara qué me van a hacer su carcajada resonante se unió a la de clara reverberando por toda la casa escuché los aullidos de manfredo desde su cuarto parecía estar riendo también me sentí más que desdichada estaba desolada me puse de pie para irme pero el señor abelar me empujó obligándome a tomar asiento de nuevo la vergüenza y la importancia personal son unos compañeros terribles indicó en tono serio no has recapitulado el incidente o no te encontrarías en este estado ahora a continuación suavizó su mirada fija y feroz adoptando una expresión que casi era amabilidad y agregó clara y yo no queremos hacerte nada te has hecho más que suficiente tú misma aquella noche buscaba el baño y abrí una puerta reservada para empleados puesto que un nahual siempre está consciente de lo que hace y nunca comete errores por simple descuido supuse que estaba predestinado a encontrarte y que tú tenías un significado especial para mí al verte ahí medio desnuda y a punto de entregarte a un hombre débil que tal vez hubiera destruido tu vida actué en forma muy específica y te pegué con la escoba lo que hizo fue convertirme en el asmerreír de mi familia y amigos grité quizá pero también me apoderé de tu cuerpo etéreo y le até una línea de energía indicó desde ese día siempre he sabido dónde andas pero tardé cinco años en crear una situación en la que estarías dispuesta a escuchar lo que tengo que decirte por primera vez comprendí lo que estaba diciendo fijé la mirada en él con incredulidad quiere usted decir que durante todo este tiempo ha sabido dónde andaba yo he estado siguiendo cada uno de tus movimientos quiere usted decir que anduvo espiándome las implicaciones de lo que me estaba diciendo cobraban en forma lentamente si en cierto modo admitió clara también sabía que yo vivía en arizona naturalmente todos sabíamos dónde estabas entonces no fue por casualidad que clara me encontró en el desierto ese día exclamé me volví hacia clara furiosa sabías que estaría ahí verdad clara asintió con la cabeza lo admito ibas con tanta regularidad que no fue difícil seguirte pero me dijiste que estabas ahí por casualidad me mentiste me engañaste para que viniera a méxico contigo y me has estado mintiendo desde entonces riéndote a mis espaldas por sólo dios sabe qué razones todas las dudas y sospechas que no había expresado en meses por fin salieron a la superficie y explotaron esto no ha sido más que un juego para para ustedes grité para ver qué tan estúpida y crédula soy el señor abelar me dirigió una mirada feroz pero eso no me impidió de volvérsela igual me dio unos golpecitos en la cabeza para tranquilizarme estás completamente equivocada jovencita dijo con severidad esto no ha sido un juego para nosotros es cierto que nos hemos reído bastante de tus idioteses pero ninguna de nuestras acciones son mentiras o trucos son totalmente serias de hecho se trata de un asunto de vida o muerte para nosotros sonaba tan sincero y se veía tan autoritario que la mayor parte de mi ira se disipó dejando en su lugar un inevitable aturdimiento que quería clara conmigo pregunté mirando al señor abelar confié a clara una misión sumamente delicada traerte a casa explicó y lo logró la seguiste obedeciendo a tu propio impulso interior es sumamente difícil lograr que aceptes invitaciones y una de alguien completamente desconocido es prácticamente imposible sin embargo lo logró fue una jugada maestra para un trabajo tan bien hecho sólo caben elogios y admiración clara se incorporó de un salto e hizo una reverencia llena de gracia fuera ya de toda broma indicó adoptando una expresión solemne al sentarse de nuevo el nahual tiene razón fue lo más difícil que he hecho en mi vida hubo momentos en que pensé que te ganaría tu naturaleza recelosa que me mandarías a la goma incluso tuve que mentir y decirte que tengo un nombre budista secreto no lo tienes no no lo tengo mi deseo de libertad ha consumido todos mis secretos pero aún no entiendo cómo clara supo dónde encontrarme dije mirando al señor abelar cómo supo que estaba en arizona en ese momento en particular por tu doble replicó el señor abelar como si fuera lo más obvio en el instante en que lo dijo se me despejó la mente y entendí exactamente a qué se refería de hecho supe que era la única forma posible en que hubieran podido mantenerse al tanto de mis pasos amarré una línea de energía a tu cuerpo etéreo la noche que te sorprendí explicó puesto que el doble está hecho de pura energía es fácil marcarlo sentí que dadas las circunstancias de nuestro encuentro era lo menos que podía hacer por ti como una especie de protección el señor abelar me miró a la espera de que hiciese una pregunta pero mi mente se encontraba muy ocupada tratando de recordar más detalles acerca de lo sucedido esa noche cuando irrumpió en el cuarto no vas a preguntarme cómo te marqué preguntó fijando en mí una mirada intensa se me destaparon los oídos la habitación se llenó de energía y todo encajó no tuve que preguntar al señor abelar cómo lo había hecho ya lo sabía me marcó cuando me pegó con la escoba exclamé resultaba perfectamente claro pero cuando lo pensé no tuvo ningún sentido porque no explicaba nada el señor abelar asintió con la cabeza complacido de que hubiera llegado a esa conclusión yo sola así es te marqué al pegarte en la parte superior de la espalda con la escoba cuando te saqué por la puerta deposité una energía especial dentro de ti y esta energía ha estado alojada dentro de ti desde aquella noche claro se acercó y me escudriñó no te has fijado taisha en que tienes el hombro izquierdo más alto que el derecho había notado que uno de mis homóplatos sobresalía más que el otro provocando tensión en mi cuello y hombros pensé que había nacido así indique nadie nace con la marca del nahual dijo clara riéndose tienes la energía del nahual alojada debajo del homóplato izquierdo piénsalo tus hombros se desalinearon después de que el nahual te pegó con la escoba tuve que admitir que más o menos por la época de ese trabajo de verano en el autocinema mi madre se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal con la parte superior de mi espalda al medirme un vestido ligero que me estaba cosiendo observó que no ajustaba correctamente se espantó al notar que el defecto no era cosa del vestido sino de mis homóplatos uno de ellos definitivamente estaba más arriba que el otro al día siguiente hizo que el médico de la familia me examinara la espalda concluyó que tenía la espina ligeramente desviada hacia un lado diagnosticó mi condición como escoliosis congénita pero le aseguró a mi madre que la curvatura era tan ligera que no debíamos preocuparnos qué bueno que el nahual no depositó demasiada energía dentro de ti bromeó clara o estarías jorobada me volví hacia el señor a velar sentí que se tensaban los músculos de mi espalda como solía pasar cuando estaba nerviosa ahora que me trajo aquí cuáles son sus intenciones pregunté el señor a velar dio un paso hacia mí me examinó con mirada fría lo único que he deseado desde el día en que te encontré es repetir lo que hice por ti aquella noche replicó solemnemente abrir la puerta y sacarte por la fuerza esta vez quiero abrir la puerta del mundo cotidiano y sacarte a la libertad sus palabras y estado de ánimo desencadenaron un caudal de sentimientos dentro de mí desde que tenía uso de razón recordaba haber andado siempre buscando asomada a las ventanas escudriñando las calles como si algo o alguien estuviese esperándome a la vuelta de la esquina siempre tuve premoniciones sueños con escapar aunque no sabía de qué ese anhelo fue el que me obligó a seguir a clara hacia un destino desconocido y también era eso lo que me había impedido irme pese a la imposibilidad de mis tareas al sostener la mirada del señor a velar una ola indescriptible de bienestar me envolvió supe que por fin había encontrado lo que estaba buscando obedeciendo al impulso del más puro afecto me incliné y le besé la mano desde profundidades insospechadas en mi interior brotaron unas palabras que no tenían significado racional solo emocional usted es el nahual para mí también murmuré le brillaban los ojos con la felicidad de que por fin hubiéramos logrado un entendimiento me despeinó afectuosamente y todos mis temores y frustraciones contenidos se soltaron en un diluvio de lágrimas afligidas clara se puso de pie y me dio un pañuelo la única manera de sacarte de esta tristeza es haciéndote enojar o pensar indicó haré las dos cosas contándote lo siguiente no solo supe donde encontrarte en el desierto sino que te acuerdas del departamentito caliente y sofocante del que me pediste que sacara tus cosas bueno pues mi primo es el dueño del edificio miré a clara escandalizada incapaz de pronunciar una sola palabra la risa de clara y del señor abelar fue como una gigantesca explosión que reverberaba dentro de mi cabeza ninguna cosa que dijeran o me revelaran hubiera podido sorprenderme más al desvanecerse mi estupor inicial en lugar de ofenderme por haber sido manejada de ese modo me llené de admiración ante la increíble precisión de sus maniobras y la inmensidad de su control que por fin comprendí no era control sobre mí sino sobre sí mismos capítulo 15 capítulo 15 un día varios meses después de que conocí al señor abelar clara en lugar de enviarme a la cueva para recapitular me pidió que le hiciera compañía mientras trabajaba en el jardín cerca del huerto más allá del patio trasero de su casa observé como meticulosamente rastrillaba las hojas hasta formar un montón encima de este acomodó cuidadosamente en forma elíptica varias hojas secas y quebradizas color café ¿qué estás haciendo? pregunté acercándome para ver mejor me sentía tensa y melancólica porque había pasado toda la mañana en la cueva recapitulando los recuerdos de mi padre siempre lo había creído un ogro bombástico y arrogante darme cuenta de que en realidad era un hombre triste y derrotado deshecho por la guerra y por sus ambiciones frustradas me había agotado emocionalmente estoy preparando un nido para que te sientes en él replicó clara debes empollar como una gallina que incuba sus huevos quiero que estés descansada porque tal vez recibamos una visita esta tarde ¿una visita? ¿de quién? pregunté indiferente desde hacía meses clara me venía prometiendo que me presentaría a los otros miembros del grupo del Nahual a sus misteriosos parientes que por fin habían regresado de la India pero aún no lo hacía cada vez que expresaba mi deseo de conocerlos afirmaba que debía purificarme primero mediante una recapitulación más minuciosa porque en mi estado actual no me encontraba apta para conocer a nadie le creía entre más examinaba los recuerdos de mi pasado más sentía la necesidad de purificarme no has contestado mi pregunta clara dije irritada ¿quién vendrá? no te preocupes por eso contestó pasándome un puñado de secas hojas cobrisas póntelas sobre el ombligo y amárralas con tu faja de recapitulación dejé la faja en la cueva indiqué espero que la estés usando correctamente comentó la faja nos apoya al recapitular debes envolverte el estómago con ella y amarrar uno de sus extremos a la estaca que enterré en el suelo dentro de la cueva de esta manera no te caerás ni te golpearás la cabeza si te duermes o en caso de que tu doble decida despertar ¿voy por ella? chasqueó la lengua exasperada no, no hay tiempo nuestra visita puede llegar en cualquier momento y quiero que estés descansada y en tus mejores condiciones puedes usar mi faja deprisa Clara entró a la casa y regresó casi enseguida con una tira de tela color azafrán era verdaderamente hermosa estaba entretejida con un diseño casi imperceptible la tira de seda brillaba tenuemente a la luz del sol cambiando su matiz de un dorado oscuro a un suave ámbar si alguna parte de tu cuerpo está herida o adolorida envuélvela con esta faja explicó Clara te ayudará a recuperarte tiene un poco de poder porque hace años que he recapitulado con ella puesta algún día podrás decir lo mismo de la tuya ¿por qué no puedes decirme quién va a venir? insistí sabes que odio las sorpresas ¿es el Nahual? no, es otra persona pero igualmente poderosa si no es que más cuando la conozcas debes estar calmada y vacía de todo pensamiento o no sacarás provecho de su presencia con exagerada solemnidad Clara dijo que ese día como cuestión de principios debía usar todos los pases brujos que me había enseñado no porque alguien fuera a examinarme para asegurarse de que los dominaba sino porque había llegado a una encrucijada y tenía que empezar a avanzar en una nueva dirección espera, Clara, no me asustes hablando de cambios supliqué me aterrorizan las nuevas direcciones asustarte es lo que menos quiero aseveró lo que pasa es que yo también estoy un poco preocupada ¿traes tus cristales? desabroché mi chaleco y le enseñé la doble funda de hombro que había fabricado de cuero con su ayuda para guardar los dos cristales de cuarzo los traía uno debajo de cada brazo como dos cuchillos en sus respectivas vainas que tenían hasta una solapa sujeta con un broche de presión sácalo y manténlos listos dijo y úsalos para reunir tu energía no esperes a que ella te indique que lo hagas hazlo con base a tu propio criterio cada vez que creas necesitar un refuerzo adicional de energía fue fácil deducir dos cosas de lo que dijo Clara sería un encuentro serio y nuestra misteriosa visita era una mujer ¿es una de tus parientes? pregunté sí, así es replicó Clara con una sonrisa fría esta persona es mi pariente un miembro de nuestro grupo ahora ponte tranquila y no hagas más preguntas quería saber dónde se quedaban sus parientes era imposible que estuviesen alojados en la casa porque me los hubiera encontrado o al menos hubiera descubierto alguna señal de su presencia no ver a nadie había hecho de mi curiosidad una obsesión empecé a creer que los parientes de Clara se escondían deliberadamente o incluso me espiaban esto me enfurecía y al mismo tiempo acrecentaba mi resolución de sorprenderlos el motivo de mi agitación era la inconfundible sensación de que alguien me observaba constantemente de manera deliberada traté de atrapar a quienquiera que fuese dejaba por ahí uno de mis lápices para dibujar para ver si alguien los recogía o abría una revista en cierta página y la revisaba después para ver si le habían cambiado la página en la cocina examinaba los trastes cuidadosamente en busca de señales de uso incluso llegué al extremo de alisar la tierra apisonada delante de la puerta trasera y regresar después para revisar el suelo en busca de pisadas o huellas desconocidas pese a todos mis esfuerzos detectivescos las únicas huellas que encontraba eran las de Clara, Manfredo y las mías si alguien se hubiera ocultado de mí estaba convencida de que lo habría notado sin embargo, tal y como estaban las cosas no parecía haber nadie más en la casa pese a que la presencia de otras personas era un hecho seguro para mí perdóname, Clara, pero tengo que preguntártelo solté finalmente de manera brusca porque me está volviendo loca ¿dónde se están quedando tus parientes? Clara me miró sorprendida esta es su casa se están quedando aquí, por supuesto ¿pero dónde exactamente? insistí estaba a punto de confesar como les había puesto trampas inútilmente pero decidí no hacerlo oh, veo a qué te refieres dijo no has encontrado ninguna señal de su presencia pese a tus esfuerzos por hacerla de detective pero eso no es ningún misterio nunca los ves porque se están quedando del lado izquierdo de la casa y nunca salen sí salen pero evitan el lado derecho porque tú estás alojada aquí y no quieren molestarte saben cuánto valoras tu privacidad pero no mostrarse nunca no es llevar demasiado lejos la idea de privacidad de ninguna manera contestó Clara necesitas la soledad total para poder concentrarte en tu recapitulación cuando dije que tendrías una visita hoy quise decir que una de mis parientes vendrá del lado izquierdo de la casa a donde nosotros estamos para conocerte ha tenido mucho interés en hablar contigo pero debió esperar a que te purificaras en forma mínima ya te dije que conocerla será aún más agotador que conocer al Nahual necesitas acumular poder suficiente o de otro modo perderás el dominio de ti como te pasó con el Nahual Clara me ayudó a colocar las hojas en mi estómago y a amarrarlas con la faja estas hojas y esta faja te protegerán de los embates de la mujer indicó Clara me miró y agregó con voz suave y de otros golpes también hagas lo que hagas no te la quites ¿qué me pasará? pregunté mientras nerviosamente metía más hojas Clara se encogió de hombros eso dependerá de tu poder dijo y dio un firme jalón al nudo de la tela pero a juzgar por tu aspecto solo Dios sabrá con dedos temblorosos volví a abrocharme la camisa y me la metí en los pantalones holgados me veía abutagada con la ancha faja color azafrán ciñéndome la cintura las hojas me cubrían el abdomen como un quebradizo y rasposo cojín sin embargo gradualmente mi estómago agitado dejó de temblar se calentó y todo mi cuerpo se calmó ahora siéntate en el montón de hojas y haz lo que hacen las gallinas ordenó Clara debo haberla mirado con sorpresa porque preguntó ¿qué crees que hacen las gallinas al empollar? realmente no sabría decirte, Clara la gallina permanece quieta y escucha a los huevos que tiene debajo de ella dirige hacia ellos toda su atención escucha y no permite que su concentración se desvíe de esta manera inflexible dirige su intento a la incubación de los pollos se trata de un escuchar sosegado que los animales hacen en forma natural pero que los seres humanos hemos olvidado y que por lo tanto debemos cultivar Clara se sentó en una piedra gris grande y pálida de cara hacia mí la piedra tenía una depresión natural y parecía un sillón ahora dormita como lo hace la gallina y escúchame hablar con tu oído interno concéntrate en la calidez del interior de tu matriz y no te dejes distraer debes estar consciente de los sonidos a tu alrededor pero no permitas que tu mente lo siga de veras tengo que estar sentada aquí de esta manera, Clara digo, no sería mejor que simplemente me echara una vigorizante siesta me temo que no como te dije la presencia de nuestra visita es terriblemente agotadora si no reúnes energía suficiente te hundirás lastimosamente créeme yo soy un pan de azúcar comparada a ella es más parecida al Nahual despiadada y dura ¿por qué es tan agotadora su presencia? no puede evitarlo se encuentra tan retirada de los seres humanos y las preocupaciones de estos que su energía podría desmoronarte por completo a estas alturas ya no hay diferencia entre su cuerpo físico y su doble etéreo lo que quiero decir es que es una bruja maestra Clara me dirigió una mirada escrutadora y comentó acerca de mis oscuras ojeras has estado leyendo por la noche a la luz del quinqué ¿verdad? me reprendió ¿por qué crees que no hay electricidad en las recámaras? le dije que no había leído una sola página desde el día en que llegué a su casa porque la recapitulación y todas las demás cosas que me pedía no me dejaban tiempo para nada más de todas maneras no soy muy aficionada a la lectura admití pero de vez en cuando curioseo por los libreros que tienes en los pasillos no le dije que en realidad iba ahí a husmear para ver si sus parientes habían retirado alguno de los libros se rió y dijo algunos miembros de mi familia son lectores ávidos yo no soy una de ellos ¿no lees por placer, Clara? no leo para informarme pero algunos de los otros sí leen por placer ¿entonces por qué no he notado nunca que falte algún libro? pregunté tratando de aparentar indiferencia Clara soltó una risita ¿cuentan con su propia biblioteca del lado izquierdo de la casa? indicó y luego me preguntó ¿tú no lees por placer, Taisha? desafortunadamente también leo solo para informarme repliqué le conté a Clara que el placer de la lectura fue cortado en flor en mi caso cuando iba en la primaria uno de los amigos de mi padre dueño de una distribuidora de libros tenía la costumbre de regalarle a este cajas llenas de libros agotados mi padre solía revisarlas y pasarme las obras literarias que me mandaba a leer además de mi tarea normal siempre di por sentado que se refería a que las leyera de principio a fin es más, creí que debía terminar un libro antes de seguir con otro fue una sorpresa total para mí cuando más adelante averigüe que algunas personas se ponen a leer varios libros en forma simultánea alternando entre ellos de acuerdo con su estado de ánimo Clara me miró y meneó la cabeza como si fuera una causa perdida los niños hacen cosas extrañas cuando se encuentran bajo presión afirmó ahora entiendo por qué saliste tan compulsiva apuesto a que si recapitularas las historias que leíste en esos libros te sorprenderías con lo que te saldría al encuentro de niños no podemos debatir lo que nos es presentado así como tú no pudiste debatir tu idea de que tuvieras que leer un libro desde la primera hasta la última página todos los miembros de mi familia todos los miembros de mi familia tenemos un serio debate con el resto del mundo acerca de lo que se les hace a los niños conocer a tu familia se ha convertido en una obsesión para mí Clara es muy natural he hablado mucho sobre ellos no es solo eso Clara más bien se trata de una sensación física no sé por qué pero no puedo dejar de pensar en ellos incluso sueño con ellos en cuanto hube dado voz a este hecho algo encajó en mi mente bruscamente confronté a Clara con una pregunta puesto que ella me había conocido desde antes y su primo siendo mi casero también me conocía se me vino a la mente la idea de que yo ya debía conocer a sus otros parientes naturalmente todos te conocen dijo Clara como si fuera de lo más obvio pero no respondió a mi pregunta no me imaginaba quienes pudiesen ser déjame hacerte una pregunta directa Clara ¿los conozco yo? insistí todas estas son preguntas imposibles Taisha sería mejor creo que no las hicieras me enfurruñé y me levanté de mi asiento de hojas pero con un suave empujón Clara me obligó a tomar asiento de nuevo está bien está bien señorita averígualo todo dijo si eso sirve para que te quedes donde estás te lo diré los conoces a todos pero definitivamente no recuerdas haberlos conocido aunque te toparas de frente con alguno de mis parientes creo que ni siquiera así sentirías el menor atisbo de reconocimiento pero al mismo tiempo algo dentro de ti se agitaría en extremo ¿estás satisfecha ahora? su respuesta no me satisfizo en lo más mínimo de hecho me convenció de que pretendía confundirme deliberadamente tentarme jugar con las palabras creo que disfrutas atormentándome Clara dije asqueada Clara soltó una carcajada no estoy jugando contigo me aseguró explicar lo que somos y lo que hacemos es lo más difícil del mundo ojalá pudiera aclarártelo mejor pero no puedo así que no tiene caso insistir en explicaciones cuando no las hay incómoda cambié de posición en el suelo se me habían dormido las piernas Clara sugirió que me acostara boca abajo y que apoyara la cabeza sobre el brazo derecho con el codo doblado lo hice y encontré cómoda la posición el suelo y las hojas parecían mantenerme arraigada mientras que mi mente estaba quieta pero alerta Clara se inclinó y me acarició la cabeza afectuosamente luego fijó la mirada en mí de una manera tan extraña que le agarré la mano y la sujeté por unos instantes tengo que irme ahora Taisha indicó con voz queda soltando mi mano pero puedes estar segura de que volveré a verte sus ojos verdes estaban salpicados de claras motas ambarinas y su brillo fue lo último que vi desperté cuando alguien me picó la espalda con un palo una mujer extraña se encontraba de pie a mi lado era alta esbelta e increíblemente atractiva tenía los rasgos exquisitamente cincelados una boca pequeña dientes uniformes la nariz perfectamente definida una cara ovalada un cutis nórdico blanco y delicado casi transparente cabello gris lustroso y rizado cuando sonrió pensé que era una chica adolescente llena de osadía y sensualidad al adoptar un aspecto sereno parecía una mujer europea cosmopolita elegante y madura su ropa estaba a la moda y era distinguida especialmente sus cómodos zapatos lo cual no había visto nunca en los estados unidos donde las mujeres bien vestidas que calzaban zapatos cómodos siempre tenían un aire matronal la mujer era al mismo tiempo más vieja y más joven que clara en edad definitivamente era más vieja pero años más joven en apariencia y poseía algo que solo es posible calificar de vitalidad interior en comparación clara aún parecía encontrarse en una etapa formativa mientras que ese ser era el producto terminado sabía que una persona increíblemente diferente quizá tan diferente como un miembro de otra especie me estaba examinando con auténtica curiosidad me incorporé y rápidamente me presenté me correspondió con calidez yo soy Nélida Abelar dijo en inglés vivo aquí con mis demás compañeros ya conoces a dos de ellos Clara y el Nahual Juan Miguel pronto conocerás a los demás hablaba con una ligera inflexión extranjera su voz me resultó atractiva y totalmente familiar a tal grado que no pude más que mirarla fijamente se rió creo que debido al hecho de que a causa de mi sorpresa tenía los músculos de la cara paralizados en un rictus inmóvil el sonido de su dura risa también me pareció remotamente familiar tenía la sensación de haber escuchado esa risa antes cruzó por mi mente la idea de que había visto a esa mujer en otra ocasión aunque no pude imaginar dónde entre más la miraba más me convencía de que la conocía de algún lado pero se me había olvidado dónde ¿qué te pasa querida? preguntó en tono solícito ¿tienes la impresión de que nos conocemos de antes? sí, sí contesté excitada porque me sentía a punto de recordar dónde la había visto tarde o temprano lo recordarás dijo en un tono tranquilizador dándome a entender que no había prisa con el tiempo la respiración purificante que practicas al recapitular te permitirá recordar todo lo que has hecho en tu vida incluso tus sueños entonces sabrás dónde y cuándo nos conocimos me dio pena haberla mirado fijamente y que me hubiera tomado completamente desprevenida me puse de pie y la encaré no de manera desafiante sino con admiración temerosa ¿quién es usted? pregunté ofuscada ya te dije quién soy afirmó sonriente ahora bien, si quieres saber si soy alguna clase de eminencia te decepcionarás no soy nadie importante solo pertenezco a un grupo de personas que busca la libertad conociste al Nahual y el siguiente paso era conocerme a mí eso es porque soy responsable de ti al escuchar que era responsable de mí experimenté una punzada de temor desde siempre había luchado por ganar mi independencia había peleado por ella con todas mis fuerzas no quiero que nadie sea responsable de mí dije he luchado demasiado duro para ser independiente como para someterme a alguien ahora pensé que se ofendería pero se rió y me dio unas palmaditas en el hombro no lo decía en ese sentido indicó nadie quiere sojuzgarte el Nahual tiene una explicación de tu personalidad inquieta realmente cree que posees un espíritu combativo de hecho cree que estás loca indudablemente pero en un sentido positivo según ella el Nahual explicaba mi locura por el hecho de haber sido concebida en insólitas y desesperadas circunstancias Nélida prosiguió a relatarme ciertos detalles de la historia de mis padres de los que nadie excepto ellos mismos estaban enterados reveló que antes de concebirme cuando ellos vivían y trabajaban en Sudáfrica mi padre fue encarcelado por razones que nunca reveló yo siempre cultivé la fantasía de que en realidad no estuvo en prisión sino en un campo de detención política Nélida afirmó que mi padre le salvó la vida a un guardia quien luego le ayudó a escapar dando la espalda en un momento decisivo con los perseguidores pisándole los talones continuó Nélida fue a ver a su esposa para estar con ella por última vez en este mundo estaba seguro de que sería atrapado y muerto durante aquel abrazo apasionado de vida y muerte tu madre quedó embarazada de ti te fueron transmitidos el intenso temor y la pasión por la vida que tu padre estaba sintiendo por consiguiente naciste inquieta, ingobernable y con una gran pasión por la libertad apenas escuché sus palabras me pasmó a tal grado lo que me estaba revelando que me zumbaron los oídos y perdí la fuerza en las rodillas tuve que apoyarme en el tronco de un árbol para evitar caerme antes de que pudiera decir algo ella continuó la razón por la que tu madre era tan infeliz y en secreto despreciaba a tu padre fue porque él usó para pagar por sus errores la herencia que la familia de ella le dejó el dinero se les acabó y tuvieron que abandonar Sudáfrica antes de que tú nacieras ¿cómo es posible que usted sepa cosas acerca de mis padres que ni siquiera yo tengo claras? pregunté Nélida sonrió sé esas cosas porque soy responsable de ti replicó otra vez sentí que me recorría una punzada de temor haciéndome temblar en vista de que Nélida estaba enterada de los secretos de mis padres temía que también supiera cosas acerca de mí siempre me había creído a salvo escondida en la inexpungable fortaleza de mi subjetividad viví arrullada por una falsa sensación de seguridad convencida de que mis sentimientos, pensamientos y acciones no importaba mientras los mantuviese ocultos mientras nadie estuviese enterado de ellos pero ahora resultaba obvio que esa mujer disponía de acceso a mi ser interior sentí la desesperada necesidad de reafirmar mi posición si algo soy, afirmé desafiante es una persona independiente nadie es responsable de mí y nadie me dominará Nélida se rió de mi exabrupto me despeinó de la misma manera en que lo había hecho en la igual con una demanda reconfortante y totalmente familiar al mismo tiempo nadie quiere dominarte, Taisha dijo en tono amistoso su aire apacible sirvió para disipar mi enfado te he dicho todo esto porque necesito prepararte para una maniobra específica la escuché con mucha atención porque su tono me hacía intuir que estaba a punto de revelarme algo pasmoso Clara te condujo hasta tu nivel actual de una manera sumamente artística y eficaz estarás para siempre endeudada con ella ahora que terminó su tarea se ha ido y lo triste es que ni siquiera le diste las gracias por sus cuidados y gentileza un terrible e innombrable sentimiento empezó a cobrar forma dentro de mí espere un momento Clara se fue sí, así es pero regresará, no es cierto Nélida meneó la cabeza no, como ya te dije su trabajo terminó en ese momento tuve el único sentimiento verdadero de toda mi vida en comparación con él nada de lo que había sentido hasta entonces fue real ni mis fastidios ni mis arranques de ira ni mis arrebatos de afecto ni siquiera mi autocompasión eran reales en comparación con el dolor abrasador que experimenté en ese instante fue tan intenso que me entumeció quise llorar pero no pude hacerlo entonces supe que el verdadero dolor no produce lágrimas y Manfredo también se fue pregunté sí, su trabajo que era cuidarte terminó también y el Nahual volveré a verlo en el mundo de los brujos todo es posible dijo Nélida tocándome la mano pero una cosa es cierta no es un mundo que pueda darse por sentado en él debemos expresar nuestro agradecimiento ahora mismo porque no existe el mañana la miré sin verla totalmente pasmada devolvió mi mirada y susurró el futuro no existe es hora de que lo comprendas y cuando termines de recapitular y hayas borrado el pasado por completo solo te quedará el presente entonces sabrás que el presente solo es un instante nada más Nélida me frotó la espalda suavemente y me indicó que respirara estaba tan afligida que había dejado de respirar alguna vez podré cambiar hay alguna oportunidad para mí pregunté suplicante sin responder Nélida se dio la vuelta y se encaminó a la casa al llegar a la puerta trasera me indicó con una señal del índice que la siguiera al interior quise correr detrás de ella pero no pude moverme empecé a lloriquear y de repente me salió un gemido extrañísimo un sonido que no era del todo humano comprendí por qué Clara me había amarrado su faja protectora en el estómago para defenderme de ese golpe me acosté boca abajo sobre el montón de hojas y dentro de ellas solté el grito animal que me sofocaba no alivió mi angustia saqué los cristales los acomodé entre mis dedos e hice girar los brazos en círculos cada vez más pequeños contra el sentido del reloj apunté los cristales a mi indolencia mi cobardía y mi inútil autocompasión Capítulo 16 Capítulo 16 Nelida me esperaba con paciencia en la puerta trasera había tardado horas en calmarme la tarde estaba avanzada la seguí al interior de la casa en el pasillo justo delante de la sala se detuvo de manera tan brusca que casi choqué con ella como te dijo Clara vivo del lado izquierdo de la casa indicó volviéndose para mirarme y te llevaré ahí pero primero pasemos a la sala y sentémonos por un rato para que recobres el aliento estaba jadeando y el corazón me latía a una velocidad inquietante estoy en buenas condiciones físicas le aseguré practicaba kung fu con Clara todos los días pero ahora no me siento muy bien no te preocupes por estar sin aliento dijo Nelida en tono tranquilizador la energía de mi cuerpo está ejerciendo presión sobre ti es debido a esa presión adicional que el corazón te late más deprisa una vez que te acostumbres a mi energía ya no te molestará me tomo de la mano y me llevo a sentarme sobre un cojín en el piso con la espalda con la espalda apoyada en la parte delantera del sofá cuando estés agitada como ahora apoya la región lumbar de tu espalda en un mueble o dobla los brazos hacia atrás apretando con las manos la parte de arriba de tus riñones sentarme en el piso con la parte apoyada en esa forma definitivamente me calmó en unos cuantos instantes pude respirar normalmente y ya no sentía el estómago hecho nudos observé a Nelida caminar de un lado al otro delante de mí ahora dejemos algo claro de una vez por todas dijo sin interrumpir sus pasos livianos y reposados cuando dije que soy responsable de ti me refería a que estoy a cargo de tu total libertad así que no me vengas con más tonterías acerca de tus esfuerzos por independizarte no me interesan tus enojos pueriles con tu familia pese a que has estado reñida con ella durante toda la vida tu lucha carece de propósito y dirección es hora de dar una causa digna a tu fuerza natural y tu impulso compulsivo noté que su paseo por la sala no era nervioso en absoluto más bien parecía una forma de captar mi atención porque me tranquilizó por completo además de mantenerme atenta nuevamente le pregunté si volvería a ver a Clara y a Manfredo alguna vez Nelida fijó en mí una mirada despiadada que me hizo sentir escalofríos no, no los verás contestó al menos no en este mundo ambos han dedicado un esfuerzo impecable a tu preparación para el gran vuelo solo si logras despertar a tu doble y pasar a lo abstracto volverás a verlos si no se convertirán en recuerdos que o se los contarás a otros o se quedarán guardados dentro de ti pero que irás olvidando poco a poco le juré que no olvidaría jamás a Clara ni a Manfredo formarían para siempre parte de mí aunque nunca los volviese a ver pese a que algo dentro de mí estaba consciente de esto no soporté la idea de una separación tan terminante quise llorar como lo había hecho con tanta facilidad durante toda mi vida pero mi pase brujo con los cristales de algún modo había surtido efecto había perdido la capacidad de llorar ahora que realmente necesitaba llorar no pude hacerlo estaba vacía por dentro era como yo siempre había sido fría excepto que ya no me quedaban pretensiones recordé lo que Clara me había dicho que la frialdad no equivale a crueldad ni a falta de corazón sino a una indiferencia inflexible por fin supe lo que significaba no tener compasión no te concentres en tu pérdida dijo Nélida al percibir mi estado de ánimo al menos no por el momento mejor veamos algunas maneras útiles para reunir energía a fin de que intentes lo inevitable el vuelo abstracto ahora sabes que nos perteneces a nosotros a mí en particular hoy mismo debes tratar de pasar a mi lado de la casa Nélida Nélida se quitó los zapatos y se sentó en un sillón en frente de mí con un solo movimiento lleno de gracia subió las rodillas al pecho y plantó los pies en el asiento la amplia falda le cubría las pantorrillas de modo que solo se le veían los tobillos y los pies ahora trata de no juzgar ni de ser tímida o mal pensada dijo antes de que pudiera responder levantó la falda y separó las piernas observa mi vagina ordenó el agujero entre las piernas de una mujer es la abertura energética de la matriz un órgano que es a la vez poderoso y competente horrorizada descubrí que Nélida no traía ropa interior podía ver su entrepierna quise apartar la vista pero quedé hipnotizada solo pude mirarla con la boca medio abierta no tenía vello y su vientre y piernas eran duros y lisos sin vestigio de arrugas ni de grasa puesto que no existo en el mundo como hembra mi matriz ha adquirido un carácter distinto del carácter de una indisciplinada mujer común y corriente dijo Nélida sin indicios de pena así que simplemente no deberías de verme de manera despectiva en efecto era hermosa y experimenté una punzada de envidia pura por lo menos me triplicaba la edad pero yo nunca me hubiera visto tan bien en una posición similar de hecho ni en sueños hubiera permitido que alguien me viese desnuda siempre usaba largas batas como si tuviera algo que esconder al recordar mi propia timidez aparté la vista cortésmente pero no sin haber echado un vistazo a algo que solo puedo llamar energía pura el área alrededor de su vagina parecía irradiar una fuerza que me mareaba al verla fijamente cerré los ojos y no me importó lo que pensara de mí la risa de Nélida fue como una cascada infinita de agua suave y burbujeante estás perfectamente calmada ahora indicó mírame de nuevo y respira hondo varias veces para recargarte espere un momento Nélida dije invadida por un repentino temor pero no a mirarle la vagina sino a algo que acababa de descubrir mostrarme su desnudez había tenido un efecto inconcebible en mí calmó mi angustia y me hizo desprenderme de toda mi pudibundez en un instante me volví extraordinariamente familiar con Nélida tartamudeando de manera lastimosa le expuse lo que acababa de comprender eso es exactamente el efecto que debe tener la energía de la matriz respondió Nélida alegremente ahora en serio tienes que mirarme y respirar hondo después podrás analizar las cosas todo lo que quieras obedecí y no sentí timidez alguna inhalar su energía me vigorizó de manera curiosa como si entre nosotras se hubiese formado un vínculo que no requería palabras puedes lograr maravillas si controlas y haces circular la energía de la matriz dijo Nélida al volver a taparse las pantorrillas con la falda explicó que la función primaria de la matriz es la reproducción a fin de perpetuar nuestra especie no obstante la matriz también posee funciones secundarias sutiles y sofisticadas hecho que desconocen las mujeres y esas eran indicó las que a ella y a mí nos interesaba desarrollar me dio tanto gusto que Nélida me incluyera en su afirmación que de hecho sentí un cosquilleo en el vientre escuché con atención mientras ella explicaba que la función secundaria más importante de la matriz es servir de guía al doble en tanto que los hombres dependen de una mezcla de raciocinio e intento para guiar a sus dobles las mujeres tienen a su disposición la matriz una fuente poderosa de energía dueña de abundantes y misteriosos atributos y funciones diseñados todos para proteger y nutrir al doble todo esto solo es posible por supuesto si te desembarazas de toda la energía estorbosa dejada por los hombres dentro de ti indicó la recapitulación completa de tu actividad sexual se encargará de eso recalcó que usar la matriz constituye un método extremadamente poderoso y directo de comunicación con el doble me recordó el pase brujo que había aprendido en el que se respira directamente con la abertura de la vagina por medio de la matriz los animales hembras perciben las cosas y regulan sus cuerpos dijo por medio de la matriz las mujeres pueden generar y almacenar poder en sus dobles para construir y destruir o para unirse a todo lo que las rodea otra vez sentí un hormigueo en el vientre una tenue vibración que se extendió a mis genitales y a la cara interior de mis muslos además de la energía de la matriz otra forma de comunicación con el doble también llamado el otro es por medio del movimiento continuó Nélida esta es la razón por la que Clara te enseñó los pases brujos hay dos pases que debes usar hoy a fin de prepararte adecuadamente para lo que viene se dirigió al closet sacó un petate lo desenrolló en el piso y me indicó que me acostara encima cuando quedé tendida boca arriba me pidió que doblara las rodillas un poco cruzara los brazos en el pecho y rodara una vez a la derecha y luego a la izquierda me hizo repetir este movimiento siete veces al rodar debía encorvar la espina dorsal lentamente a la altura de los hombros a continuación me indicó que de nuevo me sentara en el piso con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en el sofá mientras que ella se acomodó en el sillón inhaló por la nariz despacio y con suavidad luego movió el brazo y la mano izquierdo se en espiral hacia arriba con gracia como si estuviese taladrando el aire con la mano pareció meter la mano en un hoyo la estiró hació algo y luego retrajo el brazo dándome la impresión de haber sacado una larga cuerda de un agujero en el aire realizó los mismos movimientos con el brazo y la mano derecho mientras ella realizaba su pase brujo reconocí que se trataba de un movimiento de igual naturaleza que los que Clara me había enseñado pero al mismo tiempo distinto más ligero y uniforme con mayor carga de energía los pases brujos de Clara semejaban movimientos tomados de las artes marciales desbordaban gracia y fuerza interior los pases de Nélida eran siniestros, amenazadores y al mismo tiempo placenteros para la vista y radiaban una energía nerviosa pero no eran agitados al ejecutar su pase el rostro de Nélida parecía una hermosa máscara sus rasgos eran simétricos perfectos mientras observaba sus exquisitos movimientos realizados con un desprendimiento y desapego absolutos recordé lo dicho por Clara acerca de que Nélida no tenía piedad este pase sirve para reunir energía de la vastedad que se ubica justo detrás de todo lo que vemos indicó trata de hacer un agujero penetra detrás de la fachada de las formas visibles y agarra la energía que nos sostiene hazlo ahora traté de imitar sus movimientos rápidos y llenos de gracia pero me sentía tiesa y torpe en comparación no tuve la sensación de estar metiendo la mano por un agujero para agarrar la energía por mucho que esforzara la imaginación sin embargo al terminar el pase me sentí fuerte y rebosante de energía en realidad no hace falta mucho para comunicarse con el cuerpo etéreo o para entrar en contacto con él prosiguió Nélida además de utilizar la matriz y el movimiento el sonido es una forma poderosa de atraer su atención explicó que al dirigir palabras en forma sistemática a nuestra fuente de conciencia el doble es posible recibir una manifestación de esa fuente siempre y cuando contemos con suficiente energía por supuesto agregó en tal caso posiblemente hagan falta solo unas cuantas palabras selectas o un sonido sostenido para abrir algo impensable delante de nosotros ¿cómo podemos exactamente dirigir esas palabras al doble? pregunté Nélida abrió los brazos barriendo el aire el doble es casi infinito indicó de la misma manera en que el cuerpo físico establece comunicación con otros cuerpos físicos el doble establece comunicación con la fuerza universal de la vida Nélida se puso de pie bruscamente hemos hecho nuestros pases brujos y también ha hablado bastante afirmó ahora veamos si podemos actuar quiero que te coloques delante de la puerta que conduce al lado izquierdo de la casa quiero que permanezcas muy quieta pero agudamente consciente de todo lo que pasa a tu alrededor la seguí por el pasillo hasta la puerta que siempre estaba cerrada Clara me había explicado que permanecía cerrada aunque todos los miembros de la familia estuviesen en la casa puesto que me había hecho prometer que nunca bajo ninguna circunstancia trataría de abrirla por mucha curiosidad que tuviese nunca le puse mucha atención a la puerta al mirarla ahora no observé nada extraño solo era una puerta común de madera muy parecida a todas las demás que había en la casa Nélida la abrió con cuidado detrás había un pasillo igual al pasillo del lado derecho que conducía al otro lado de la casa quiero que repitas una palabra en la espalda dijo Nélida acercándose mucho a mi espalda esa palabra es intento quiero que digas intento tres o cuatro veces o incluso más pero sácalo de lo más profundo de ti misma de lo más profundo de mí misma deja que la palabra explote desde adentro de ti fuerte y clara desde tu región abdominal de hecho debes gritar la palabra intento con toda tu fuerza vacilé aborrecía a gritar y me desagradaba que la gente levantara la voz al hablar conmigo de niña aprendí que era descortés gritar y me daba pavor cuando mis padres discutían en voz alta no seas tímida dijo Nélida grita con toda tu fuerza y todas las veces que sea necesario ¿cómo sabré cuándo parar? te pararás cuando algo suceda o cuando yo te diga que pares porque no ha sucedido nada hazlo ahora pronuncié la palabra intento mi voz sonaba vacilante débil insegura hasta yo misma pensé que carecía de convicción sin embargo seguí repitiéndola cada vez con más vigor mi voz no se tornó profunda sino aguda y fuerte hasta que proferí un grito espeluznante que no era mío dándome tal susto que casi me desmayé sin embargo lo había escuchado antes era el mismo sonido agudo que escuché el día en que Clara y Manfredo entraron corriendo a la casa dejándome debajo del árbol comencé a temblar y me mareé tanto que me desplomé ahí mismo apoyada en el marco de la puerta no te muevas ordenó Nélida pero era demasiado tarde ya me había desmoronado en el piso sin fuerzas qué lástima que te moviste cuando debías quedarte donde estabas dijo Nélida severamente pero esbozó una sonrisa al ver que me encontraba al borde del desmayo se puso en cuclillas a mi lado y me frotó las manos y el cuello para revivirme por qué me hizo gritar musité enderezándome apoyada en la pared estábamos tratando de llamar la atención de tu doble afirmó Nélida al parecer la conciencia universal tiene dos niveles el nivel de lo visible del orden de todo lo que es posible pensar o nombrar y el nivel no manifiesto de la energía que crea y sostiene todas las cosas puesto que nos atenemos al lenguaje y a la razón continuó Nélida el nivel de lo visible es lo que consideramos como la realidad parece poseer un orden es estable y predecible sin embargo en realidad es escurridizo temporal y siempre cambiante lo que juzgamos como la realidad permanente solo es la apariencia superficial de una fuerza insondable tenía tanto sueño que apenas pude atender a sus palabras bostecé varias veces para absorber más aire Nélida se rió al verme abrir los ojos de manera exagerada para convencerla de que contaba con toda mi atención lo que tú y yo pretendemos con todos estos gritos no es llamar la atención de la realidad visible sino la atención de lo invisible de la fuerza que constituye la fuente de tu existencia y que esperamos que transporte sobre el abismo quería escuchar lo que me estaba diciendo pero un extraño pensamiento me distrajo justo antes de desplomarme en el piso había tenido una rara visión observé que el aire en el pasillo detrás de la puerta burbujeaba al igual que en la oscuridad de mi cuarto la primera noche que dormía en la casa mientras Nélida seguía hablando me volví para asomarme otra vez al pasillo pero ella se colocó delante de mí y me obstruyó la vista se inclinó y recogió una hoja que debió salirse mientras estuve gritando del bulto protector que Clara me había amarrado alrededor de la cintura tal vez esta hoja ayude a esclarecer las cosas indicó alzándola para que la viera hablaba rápidamente como si estuviese consciente de que mi atención menguaba y quisiera exponer lo más posible antes de que mi mente volviese a divagar su textura es seca y quebradiza su forma plana y redonda su color café con un tono de carmesí reconocemos que se trata de una hoja gracias a nuestros sentidos que son nuestros instrumentos de percepción y a nuestro pensamiento que otorgan nombres a las cosas sin ellos la hoja sería energía abstracta pura y no diferenciada la misma energía etérea e irreal que fluye a través de esta hoja fluye a través de todo y lo sostiene todo nosotros al igual que todo lo demás somos reales por una parte y solo apariencia por otra con cuidado depositó la hoja otra vez en el piso como si fuera tan frágil que se haría añicos al menor contacto Nélida se detuvo por un instante como para esperar a que mi mente asimilara lo que había dicho pero mi atención fue distraída nuevamente por la puerta abierta del pasillo donde filamentos de luz manaban a través de una gran ventana al fondo tuve la fugaz visión de varios hombres y mujeres es decir por un instante tres o cuatro personas sacaron las cabezas de las puertas que daban al pasillo al parecer todos fueron despertados al mismo tiempo por mis gritos sacando las cabezas de sus recámaras para ver de qué se trataba el escándalo definitivamente te falta disciplina me gritó Nélida tu capacidad para sostener la atención es muy deficiente traté de decirle a Nélida lo que había visto pero me dominó con una sola mirada sentí un escalofrío que me subía por la columna hasta la nuca e involuntariamente acabé temblando fue entonces sentada ahí confusa e indefensa que el pensamiento más extraño de todos los que tuve hasta ese instante me cruzó la mente Nélida me parecía familiar porque la había visto en un sueño de hecho la había visto no en un solo sueño sino en una serie de sueños recurrentes y las personas del pasillo no permitas que tu mente vaya más lejos me gritó Nélida ni te atrevas me escuchas no te atrevas a divagar quiero toda tu atención aquí conmigo me obligó a levantarme y me dijo que me concentrara hice lo posible por concentrarme porque definitivamente me intimidaba siempre me había enorgullecido la idea de que nadie podía dominarme pero una sola mirada de esa mujer bastaba para interrumpir mis pensamientos y llenarme de temor reverente y pavor al mismo tiempo Nélida me dio un firme golpe con el nudillo en la corona de la cabeza me calmó con la misma presteza con la que sus gritos me habían perturbado he estado hablando como loca porque según me aseguró Clara a hablar es la mejor manera de calmarte y despertar tu interés indicó a toda costa quiero que estés preparada para cruzar esta puerta le dije que tenía la certeza de haberla visto en mis sueños pero eso no era todo tenía la sensación de conocer también a las personas que asomaron las cabezas al pasillo cuando mencioné a esas personas Nélida dio un paso para atrás y me escudriñó como si buscara marcas en mi cuerpo guardó silencio por un momento deliberando quizá si debía o no revelar algo somos un grupo de brujos como ya te lo dijeron el Nahual y Clara formamos un linaje pero no un linaje de sangre en esta casa hay dos ramas de ese linaje cada una de ocho miembros los miembros de la rama de Clara son los Grau y los miembros de mi rama son los Abelar nuestro origen está perdido en el tiempo nos contamos por generaciones yo pertenezco a la generación que está en el poder y eso significa que puedo enseñar lo que mi grupo sabe a alguien que es como yo en este caso a ti tú eres una Abelar se puso detrás de mí y me volvió en dirección del pasillo ahora basta de hablar da la cara al pasillo y otra vez grita la palabra intento creo que estás lista para conocernos a todos en persona grité intento tres veces en esta ocasión mi voz no me salió chillona sino resonó fuertemente más allá de los muros de la casa al sonar el tercer grito el aire del pasillo empezó a chisporrotear miles de millones de diminutas burbujas relumbraron y brillaron como si todas se hubieran encendido en el mismo instante escuché un suave zumbido que me recordó el sonido amortiguado de un generador su ronroneo hipnótico me jaló al interior cruzando el umbral sobre el que Nelida y yo estábamos paradas tenía los oídos tapados y tuve que tragar saliva varias veces para destaparlos luego el zumbido paró y me encontré en el centro de un pasillo que era la imagen exacta del pasillo en el lado derecho de la casa donde estaba mi cuarto solo que este pasillo estaba lleno de gente todos habían salido de sus cuartos y me estaban mirando fijamente como si hubiese caído de otro planeta y materializado justo delante de sus ojos entre ellos en el extremo más alejado del pasillo vi a Clara esbozaba una sonrisa radiante y abrió los brazos invitándome a abrazarla luego vi a Manfredo que rascaba el piso estaba tan feliz de verme como Clara eché a correr hacia ellos pero en lugar de sentir mis pasos sobre el piso de madera fui lanzada al aire desesperada observé que pasaba por encima de Clara y Manfredo y todas las demás personas en el pasillo no pude controlar mis movimientos solo pude gritar angustiada los nombres de Clara y de Manfredo al pasar volando por encima de ellos hasta más allá del pasillo y de la casa más allá de los árboles y los cerros hacia un fulgor deslumbrante y finalmente una quietud totalmente negra capítulo 17 estaba soñando que removía la tierra en el jardín cuando me despertó un agudo dolor en el cuello sin abrir los ojos busqué las almohadas atientas para apoyar el cuello en sus suaves y cómodos pliegues sin embargo mis manos buscaron en vano no encontré almohadas ni siquiera percibía el colchón sentí que empezaba a meserme como si hubiera comido o bebido demasiado la noche anterior y estuviese resintiendo los perturbadores efectos de la indigestión poco a poco abrí los ojos en lugar de ver el techo o las paredes vi ramas y hojas verdes cuando traté de incorporarme todo se movió a mi alrededor me di cuenta de que no estaba en mi cama me encontraba suspendida en el aire en una especie de arneses y era yo la que se columpiaba no el mundo a mi alrededor supe con toda certeza que no se trataba de un sueño cuando mis sentidos intentaron poner en orden el caos observé que estaba elevada por medio de poleas hasta la rama más alta de un árbol la inesperada sensación de despertar atada aunada al descubrimiento de que no había nada debajo de mí instantáneamente me provocaron un terror físico a las alturas en mi vida me había subido a un árbol empecé a pedir ayuda a gritos nadie acudió a rescatarme de modo que seguí gritando hasta perder la voz exhausta quedé colgada como un cadáver lacio el terror físico me había hecho perder el control sobre mis funciones excretorias estaba toda sucia por otra parte mis gritos acabaron con mis temores miré a mi alrededor y poco a poco empecé a analizar la situación observé que tenía libres los brazos y las manos y al voltear la cabeza hacia abajo vi que era lo que me tenía suspendida unas gruesas cintas de cuero color café estaban sujetas con hebillas a mi cintura pecho y piernas alrededor del tronco del árbol había otra cinta la cual podía alcanzar con solo estirar los brazos a esta última cinta estaban sujetos al extremo de una cuerda y una polea comprendí al instante que todo lo que debía hacer a fin de liberarme era soltar la cuerda y bajarme por medio de la polea tuve que hacer un esfuerzo máximo para alcanzar la cuerda y bajar porque me temblaban los brazos y las manos sin embargo una vez tendida en el suelo pude desabrochar laboriosamente las correas que me ceñían el cuerpo y extraerme de los arneses entré corriendo a la casa llamando a Clara a gritos vagamente recordaba saber que no la podría encontrar pero era más una sensación que una certidumbre consciente automáticamente me puse a buscarla pero no apareció por ninguna parte ni tampoco Manfredo no fue difícil comprender que todo había cambiado de algún modo pero no sabía que ni cuándo ni siquiera por qué las cosas eran ahora distintas de antes sólo sabía que algo se había roto irremediablemente caí en un largo monólogo interior me dije a mí misma cómo deseaba que Clara no hubiese salido en uno de sus misteriosos viajes justo cuando más la necesitaba entonces razoné que tal vez hubiera otras explicaciones de su ausencia quizá me estaba evitando deliberadamente o se encontraba de visita con sus parientes del lado izquierdo de la casa de pronto recordé a Nélida y me precipité a la puerta del lado izquierdo del pasillo y traté de abrirla haciendo caso omiso de la advertencia de Clara de nunca tocar esa puerta estaba cerrada con llave llamé a Clara varias veces a través de la puerta luego le di un puntapié enojada y me dirigí a mi recámara consternada descubrí que esa puerta también estaba cerrada con llave frenéticamente traté de abrir las puertas de las otras recámaras a lo largo de todo el pasillo todas estaban cerradas con llave excepto una la cual daba a una especie de cuarto para trevejos no había entrado nunca allí en obediencia a las instrucciones expresas de Clara sin embargo la puerta siempre estuvo entreabierta y cada vez que pasaba solía asomarme en esta ocasión entré pidiendo en voz alta a Clara y a Nélida que salieran de sus escondites el cuarto estaba a oscuras pero lleno hasta el tope de la colección más extraña de objetos que había visto en mi vida de hecho estaba tan atestado de grotescas esculturas cajas y baúles que casi no quedaba lugar para caminar un poco de luz entraba por la hermosa vidriera sobresaliente que había en la pared del fondo su suave brillo proyectaba sombras espectrales sobre todos los objetos en la habitación se me ocurrió que así deben verse las bodegas de los trasatlánticos elegantes pero fuera de servicio que han viajado por todo el mundo de súbito el piso debajo de mí empezó a oscilar y crujir y los objetos a mi alrededor también parecieron cambiar de lugar proferí un grito involuntario y salí corriendo del cuarto el corazón me latía tan rápido y fuerte que requerí varios minutos y bastantes respiraciones profundas para aquietarlo una vez en el pasillo me di cuenta de que estaba abierto el gran ropero en frente del cuarto para trevejos y que toda mi ropa se encontraba ahí colgada ordenadamente de los ganchos o doblada sobre los estantes un alfiler sujetaba un recado dirigido a mí en la manga de la chamarra que Clara me había dado el día de mi llegada a la casa decía Taisha, el hecho de que estás leyendo este recado me indica que has bajado del árbol por favor sigue mis instrucciones al pie de la letra no regreses a tu cuarto porque estás cerrado con llave a partir de ahora dormirás en tus arneses o en la casa del árbol todos hemos salido en un extenso viaje estás a cargo de toda la casa esfuérzate lo firmaba Nélida pasmada me quedé viendo el recado por mucho tiempo y lo leí una y otra vez qué quería decir Nélida con que estaba a cargo de la casa qué debía yo hacer ahí completamente sola la idea de dormir en esos terribles arneses suspendida como una res en canal me causó la sensación más rara de todas desee que las lágrimas me inundaran los ojos quise sentir lástima de mí misma por haber sido abandonada y enfadarme con ellas por haberse ido sin avisar pero no pude hacer ninguna de las dos cosas me pasé violentamente por toda la casa tratando de cobrar impulso para una rabieta de nueva cuenta fracasé miserablemente era como si algo se hubiera apagado dentro de mí tornándome indiferente e incapaz de expresar mis emociones familiares no obstante si me sentía abandonada el cuerpo me empezó a temblar como siempre me pasaba justo antes de romper a llorar sin embargo lo que brotó no fue un diluvio de lágrimas sino un torrente de recuerdos y visiones parecidas a sueños me encontraba suspendida en los arneses mirando hacia abajo había unas personas paradas al pie del árbol que se reían y aplaudían me gritaron tratando de llamar mi atención luego todos profirieron un ruido al unísono como el rugido de un león y se fueron sabía que era un sueño sin embargo también sabía que conocer a Nélida definitivamente no había sido un sueño su recado en mi mano lo probaba de lo que no estaba segura era de por qué y por cuánto tiempo estuve suspendida en el árbol a juzgar por el estado de mi ropa y por mi hambre feroz pude pasar días ahí pero cómo llegué allá arriba agarré algo de ropa y salí para bañarme y cambiarme limpia de nuevo me di cuenta de que aún no había buscado en la cocina me llenó la esperanza tenaz de que Clara estuviese comiendo ahí y no hubiera oído mis gritos abrí la puerta pero la cocina estaba desierta busqué algo de comer encontré una cazuela con mi caldo favorito sobre la estufa y desesperadamente desee creer que Clara me lo había dejado lo probé y solté un sollozo sin lágrimas las verduras estaban finamente rebanadas no picadas y casi no tenía carne supe entonces que Clara no lo había preparado y que se había ido al principio no quise probar el caldo pero tenía muchísima hambre tomé mi tazón del estante y lo llené hasta el borde solo después de comer al analizar mi situación se me ocurrió que quedaba un sitio más que se me había olvidado revisar me apresuré para llegar a la cueva con la vaga esperanza de encontrar ahí a Clara o al Nahual no encontré a nadie ni siquiera a Manfredo la soledad de la cueva y de los cerros me inspiró tal sentimiento de tristeza que hubiera dado cualquier cosa en el mundo para poder llorar me metí a la cueva sintiendo la desesperación de un mundo que apenas un día antes podía hablar quise morir en el acto pero en cambio me dormí al despertar regresé a la casa ahora que todo el mundo se había ido pensé daba lo mismo irme yo también me dirigí al lugar donde estaba estacionado mi coche Clara lo había manejado constantemente y le había dado mantenimiento en un taller de la ciudad lo arranqué para cargar la batería y aliviada comprobé que funcionaba perfectamente después de guardar algunas de las cosas en una pequeña maleta llegué hasta la puerta trasera cuando una intensa punzada de culpabilidad me detuvo volví a leer el recado de Nélida en él me pedía que cuidara la casa no podía abandonarla sin más decía que me esforzara me daba la impresión de que me habían confiado una tarea particular y que debía quedarme aunque solo fuese para averiguar cuál era esa tarea regresé mis cosas al ropero y me acosté en el sofá para evaluar mi situación mis gritos definitivamente me habían irritado las cuerdas vocales la garganta me dolía mucho pero aparte de eso parecía encontrarme en buenas condiciones físicas la impresión el miedo y la lástima de mí misma habían pasado y solo quedaba la certeza de que algo monumental me había sucedido en el pasillo izquierdo sin embargo por mucho que me esforcé no pude recordar lo que sucedió después de que crucé el umbral aparte de estas preocupaciones fundamentales también enfrentaba un problema inmediato y serio no estaba segura de cómo encender la estufa que calentaba con madera Clara me había mostrado una y otra vez cómo hacerlo pero simplemente no encontré el modo quizá porque creía que nunca tendría que encenderla yo misma una solución que se me ocurrió fue mantener el fuego alimentándolo durante toda la noche me precipité a la cocina para agregar más madera al fuego antes de que se apagara también herví más agua y lavé mi plato con ella vertí el resto del agua al filtro de piedra caliza con forma de un ancho cono invertido el enorme receptáculo descansaba sobre un pedestal sólido de hierro forjado y gota por gota filtraba el agua hervida del recipiente al que caía el agua debajo del filtro con un cucharón me serví agua en mi tarro bebí agua fresca y deliciosa hasta saciarme y luego decidí volver a la casa quizá Clara o Nélida me habían dejado otros recados con indicaciones más específicas acerca de lo que debía hacer busqué las llaves para las recámaras en un armario del pasillo encontré un juego de llaves marcadas con diferentes nombres escogí una que traía el nombre de Nélida me sorprendió descubrir que servía para abrir mi recámara luego tomé la llave de Clara y la ensayé en diferentes puertas hasta encontrar la cerradura en la cual encajaba di vuelta a la llave y la puerta se abrió pero no pude entrar a su cuarto para curiosear sentí que aunque se hubiera ido tenía derecho a su privacía cerré la puerta de nuevo le eché la llave y guardé el llavero donde lo había encontrado regresé a la sala y me senté en el piso apoyando la espalda en el sofá tal como Nélida me lo había recomendado definitivamente ayudó a calmar mis nervios otra vez pensé en subirme a mi coche e irme pero en realidad no tenía deseos de hacerlo decidí aceptar el reto y cuidar la casa mientras estuvieran ausentes aunque fuese para siempre puesto que no tenía nada más que hacer se me ocurrió que podía tratar de leer había recapitulado acerca de mis tempranas experiencias negativas con los libros y pensé que podría ponerme a prueba para ver si había cambiado mi actitud hacia ellos fui a revisar los libreros encontré que la mayoría de los libros estaban en alemán algunos en inglés y otros cuantos en español realicé una inspección rápida y observé que la mayoría de los libros en alemán trataban de botánica también había algunos sobre zoología geología geografía y oceanografía en otro estante un poco escondido había una colección de libros de astronomía en inglés los libros en español que ocupaban un librero separado eran de literatura novelas y poesía decidí empezar con los libros de astronomía puesto que era un tema que siempre me había fascinado escogí un libro delgado con muchas ilustraciones y empecé a ojearlo sin embargo no tardé en dormirme cuando desperté la casa estaba completamente a oscuras y tuve que buscar a tientas en la oscuridad total el camino hasta la puerta trasera en el camino al cobertizo que alojaba el generador descubrí una luz que provenía de la cocina me di cuenta de que alguien ya había prendido el generador regocijada ante el posible regreso de Clara me precipité a la cocina al acercarme escuché que alguien cantaba suavemente en español no era Clara era una voz de hombre pero no la del Nahual avancé con mucha cautela antes de que llegara hasta la puerta un hombre sacó la cabeza y al verme profirió un fuerte grito grité al mismo tiempo que él al parecer lo había asustado tanto como él a mí salió y por un momento nos quedamos viendo era delgado pero no flaco nervudo pero también musculoso tenía mi estatura a unos dos centímetros más que yo midiendo aproximadamente un metro con setenta y dos centímetros vestía overoles azules de mecánico como los que usan los despachadores de gasolina su cutis era ligeramente sonrosado y su cabello gris tenía puntiagudas la nariz y la barbilla pómulos salientes y una boca pequeña sus ojos parecían de pájaro oscuros y redondos y al mismo tiempo brillantes y animados apenas se distinguía el blanco de sus ojos al mirarlo fijamente me produjo la impresión de no estar viendo a un viejo sino a un niño arrugado a causa de una enfermedad exótica tenía un aire que era al mismo tiempo viejo y joven simpático y perturbador conseguí pedirle con mi mejor español aprendido en la preparatoria que por favor me dijera quién era y que explicara su presencia en la casa me examinó en forma curiosa hablo inglés contestó prácticamente sin acento pasé años viviendo en Arizona con los parientes de Clara me llamo Emilito soy el cuidador y tú has de ser la que vive en el árbol disculpe eres Taisha, ¿no? preguntó dando unos pasos hacia mí sus movimientos eran desenvueltos y ágiles sí, así es pero ¿qué es lo que dijo acerca de que vivo en un árbol? Nélida me dijo que vives en el gran árbol junto a la puerta delantera de la casa es cierto asentí automáticamente y sólo entonces me di cuenta de algo tan obvio que sólo un simio duro de la cabeza lo pudo haber pasado por alto el árbol se encontraba en la prohibida parte delantera de la casa la del este la parte del terreno que sólo había visto desde mi punto de observación en los cerros la revelación desató una ola de emoción en mi interior porque también comprendí que ahora podría explorar libremente terrenos que siempre me habían sido vedados mi deleite se cortó en seco cuando Emilito meneó la cabeza como si me tuviese lástima ¿qué hiciste, pobrecita? preguntó dándome unas palmaditas en el hombro no hice nada repliqué y retrocedí un paso estaba insinuando obviamente que yo había hecho algo malo por lo cual fui subida al árbol a manera de castigo ya, ya, no quiero entrometerme dijo con una sonrisa no tienes que pelear conmigo no soy nadie importante sólo soy el cuidador un empleado no soy uno de ellos no me importa quién sea usted exclamé irritada ya le dije que no hice nada bueno, si no quieres hablar de ello por mí está bien dijo dándome la espalda para volver a entrar a la cocina no hay nada de qué hablar grité queriendo ser la de la última palabra no me costó trabajo gritarle algo que no me hubiera atrevido a hacer de haber sido él joven y apuesto me sorprendí a mí misma al gritar otra vez no me haga pasar un mal rato yo soy la que manda aquí Nélida me pidió que cuidara la casa es lo que dice su recado brincó como si le hubiera caído un rayo sí que eres rara musito luego se aclaró la garganta y me gritó ni te atrevas a acercarte más tal vez sea viejo pero también soy bastante fuerte mi trabajo aquí no incluye arriesgar mi vida ni dejarme insultar por idiotas renunciaré ni yo misma entendía qué fue lo que pasó para que gritar espere dije en tono de disculpa no quise levantar la voz pero estoy extremadamente nerviosa clara y Nélida me dejaron aquí sin advertencia ni explicación bueno yo tampoco quise gritarle contestó en el mismo tono de disculpa que yo había usado solo trataba de entender por qué te subieron ahí antes de irse es por eso que pregunté si habías hecho algo malo no quería entrometerme pero le aseguro señor que no hice nada créame entonces por qué vives en el árbol esta gente es muy seria no te harían algo así sin motivo además es obvio que eres una de ellos si Nélida te deja recados indicándote que cuides la casa tienes que ser muy amiga de ella no hace amigas con nadie la verdad dije es que no sé por qué me dejaron en el árbol yo estaba con Nélida del lado izquierdo de la casa y de repente desperté con el cuello todo torcido y colgada de ese árbol estaba aterrada al recordar la angustia que sentía al hallarme sola y que todo mundo había desaparecido no pude evitar alterarme de nuevo empecé a temblar y sudar delante de ese hombre desconocido entraste al lado izquierdo de la casa abrió los ojos mucho parecía sincero el asombro que invadió su rostro por un instante estuve ahí pero luego perdí el conocimiento indique y que viste vi a gente en el pasillo a mucha gente como cuantos dirías tú el pasillo estaba lleno de gente serían unas veinte o treinta personas tantas eh que raro ¿por qué es raro señor? porque no había tanta gente en toda la casa solo había diez personas aquí en ese momento yo lo sé porque soy el cuidador ¿qué significa todo esto? no tengo la menor idea pero me parece que algo anda muy mal contigo el estómago se me contrajo mientras una conocida sensación de condena descendió sobre mí era exactamente la misma sensación que de niña había experimentado en la oficina del doctor cuando descubrieron que padecía de mononucleosis no tenía la menor idea de lo que era eso pero sabía que era mi fin a juzgar por las expresiones sombrías en las caras de los miembros de mi familia ellos también lo sabían cuando iba a ponerme una inyección de penicilina grité tan fuerte que me desmayé ya ya dijo el cuidador con voz benévola no tiene caso agitarse tanto no quise ofenderte déjame decirte lo que sé acerca de esos arneses quizá sirva para aclarar las cosas un poco los usan cuando la persona a la que están tratando está, bueno, un poco desequilibrada si sabes a qué me refiero ¿a qué se refiere, señor? dime, Emilito indicó con una sonrisa por lo que más quieras no me digas señor o puedes referirte a mí como el cuidador de la misma manera en que todos aquí nos referimos a Juan Miguel Avelar como el Nahual ahora entremos a la cocina y sentémonos a la mesa para hablar más cómodamente lo seguí a la cocina y me senté sirvió en mi taza un poco del agua que había calentado en la estufa y me la llevó ahora con respecto a los arneses prosiguió instalándose en la banca frente de mí se supone que sirven para curar trastornos mentales y normalmente se los ponen a las personas que han perdido los estribos pero no estoy loca protesté si usted o cualquier otra persona insinúa que lo estoy me iré de aquí pero debes estar loca razonó es el colmo regresaré a la casa me levanté para irme el cuidador me detuvo espera Taisha no quería decir que estés loca es posible que exista otra explicación afirmó en tono conciliador esta gente tiene muy buenas intenciones probablemente pensaban que debes reforzar tu poder mental en su ausencia no curarte de una enfermedad mental por eso te metieron a los arneses yo tengo la culpa por haberme precipitado a sacar conclusiones erróneas por favor acepta mis disculpas estaba más que dispuesta a olvidar el asunto y volví a sentarme a la mesa además necesitaba estar en buenos términos con el cuidador porque obviamente sabía cómo prender la estufa y no tenía la energía suficiente para seguir sintiéndome ofendida por otra parte a esas alturas me había convencido de que él tenía razón sí estaba loca solo que no quería que el cuidador lo supiese ¿Vive usted cerca de aquí, Emilito? pregunté tratando de aparentar tranquilidad no, vivo aquí en la casa mi habitación está enfrente de tu ropero quiere decir que vive en ese cuarto para trevejos lleno de esculturas y cosas exclamé ¿y cómo es que sabe dónde está mi ropero? Clara me lo dijo replicó con una sonrisa pero si vive aquí ¿por qué no lo he visto nunca? ah, eso se debe a que tú y yo obviamente tenemos horarios distintos a decir verdad yo tampoco te he visto nunca como es posible, Emilito llevo aquí más de un año y yo llevo aquí cuarenta años a intervalos ambos nos reímos en voz alta de las absurdeces que estábamos diciendo lo que me inquietaba era saber en lo más recóndito de mi interior que la presencia de esta persona era la que tantas veces había percibido en la casa yo sé, Emilito que usted me ha estado observando declaré en tono contundente no lo niegue ni me pregunte cómo lo sé lo que es más, también sé que usted sabía quién era yo cuando me vio delante de la puerta de la cocina ¿no es cierto? Emilito suspiró y asintió con la cabeza tienes razón, Taisha sí te reconocí pero de todas maneras me diste un auténtico susto ¿pero cómo pudo reconocerme? te he estado observando desde mi habitación pero no te enojes nunca pensé que fueras a darte cuenta de que te observaba te pido humildemente que me disculpes si te hice sentir incómoda quería preguntar por qué me había observado tenía la esperanza de que contestara que me creía hermosa o al menos interesante pero interrumpió nuestra conversación para indicar que puesto que había oscurecido se sentía obligado a ayudarme a subir al árbol déjame hacerte una sugerencia e indicó duerme en la casa del árbol en lugar de los arneses es una experiencia emocionante yo también ocupé esa casa del árbol durante un tiempo prolongado aunque de eso ya hace mucho tiempo antes de irnos Emelito me sirvió un plato de deliciosa sopa y unas tortillas de harina comimos en completo silencio traté de hablar con él pero dijo que conversar a la hora de la comida era malo para la digestión le dije que Clara y yo siempre platicábamos interminablemente durante nuestras comidas su cuerpo y el mío no se parecen en nada musitó ella está hecha de acero de modo que puede hacerle lo que quiera a su cuerpo yo por otra parte no puedo correr riesgos con mi frágil cuerpecito ni tú tampoco me agradaba que me incluyera entre los cuerpos pequeños y que en realidad me considerase frágil no débil de cenar me acompañó muy solicitamente a lo largo de la casa principal hasta la puerta delantera nunca había pisado esa parte de la casa y deliberadamente caminé más lento tratando de ver lo más posible vi un enorme comedor con una larga mesa para banquetes y una vitrina llena de copas de cristal copas para champán y vajillas al lado del comedor había un estudio al pasar alcancé a ver un escritorio macizo de caoba y libreros repletos en la pared las luces eléctricas estaban prendidas en otra habitación pero no pude asomarme porque la puerta se encontraba solo un poco entreabierta voces amortiguadas voces amortiguadas salían del interior ¿quién está ahí adentro Emilito? pregunté emocionada nadie contestó los susurros que oyes son el viento les hace jugarretas extrañas a los oídos al soplar a través de las contraventanas lo miré con cara de que no me podía engañar y galantemente abrió la puerta para que me asomara tenía razón el cuarto estaba vacío era otra sala más semejante a la del lado derecho de la casa no obstante al fijarme con más detenimiento observé algo raro en las sombras proyectadas en el piso me estremecí porque sabía que las sombras estaban mal hubiera jurado que estaban agitadas que rielaban y danzaban pero no había aire ni movimiento en el cuarto en un susurro le comuniqué a Emilito lo que había visto se rió y me dio unas palmaditas en la espalda suena así igual que clara indicó pero eso está bien me preocuparía si sonaras como Nélida sabías que tiene poder en el coño su forma de decirlo el tono de su voz y la curiosa admiración como de pájaro que le llenaba los ojos me causaron tal gracia que rompí a reír casi hasta las lágrimas la risa se me cortó en forma tan repentina como había empezado como si alguien hubiera accionado un apagador dentro de mí el hecho me preocupó y también preocupó a Emilito porque me dirigió una mirada re celosa como si dudara de mi estabilidad mental abrió la puerta principal y me hizo pasar al frente de la casa donde estaba el árbol me ayudó a abrochar los arneses y me enseñó a usar las poleas para adoptar una posición sentada me dio una pequeña linterna eléctrica y jalé de las cuerdas para subir entre las ramas más altas vagamente distinguía una casa de madera estaba cerca del lugar donde primero desperté en los arneses pero no la había visto antes debido a mi alarma extrema y a causa de todo el follaje que la rodeaba desde el suelo el cuidador apuntó la luz de su linterna directamente a la construcción y me gritó adentro hay una linterna marítima Taisha pero no la uses por demasiado tiempo y por la mañana antes de bajar asegúrate de desconectar la batería sostuvo la luz de su linterna hasta que a gatas me subí en un pequeño rellano delante de la casa del árbol y terminé de desenganchar los arneses Buenas noches ya me voy gritó tenga sueños bonitos creí escuchar una risita ahogada cuando apartó el haz de luz y se encaminó a la casa principal entré a la casa del árbol con la ayuda de mi propia débil linterna y busqué lo que había llamado la linterna marítima se trataba de una enorme lámpara sujeta a una estante en el piso había una gran batería cuadrada metida en una caja clavada a las tablas la conecté a la linterna y la prendí la casa del árbol consistía en una minúscula habitación provista de una pequeña plataforma elevada que servía de cama y de mesa baja al mismo tiempo encima de ella había una bolsa de dormir enrollada la construcción tenía ventanas alrededor con contraventanas engosnadas que podían apuntalarse con unos gruesos palos que había en el piso en un rincón había una vacinica que encajaba en una canasta provista de una tapa lateral después de este examen superficial de la habitación desconecté la lámpara grande y me metí a la bolsa de dormir la oscuridad era total escuché los grillos y el murmullo del arroyo a la distancia cerca el viento susurraba entre las hojas y mecía toda la casa suavemente al escuchar los ruidos unos temores insospechados empezaron a penetrar en mi conciencia y caí presa de sensaciones físicas que nunca antes había experimentado la completa oscuridad distorsionaba y disfrazaba los ruidos y movimientos en forma tan total que tenía la impresión de que provenían del interior de mi cuerpo cada vez que temblaba la casa me hormigueaban las plantas de los pies al crujir la casa se me crispaban las rodillas y la nuca me tronaba con cada crepitación de una rama el miedo invadió mi cuerpo en forma de un temblor en los dedos de los pies la vibración me subió a los pies y de ahí a las piernas hasta que todo mi cuerpo de la cintura para abajo se sacudía fuera de control empecé a sentirme amodorrada y desorientada no sabía dónde quedaban la puerta ni la lámpara sorda comencé a percatarme de que la casa se ladeaba fue un movimiento casi imperceptible al principio pero se hizo más considerable hasta que el piso parecía estar inclinado en un ángulo de 45 grados lancé un grito al sentir que la plataforma se ladeaba más aún la idea de tener que descender por medio de las poleas me paralizaba estaba segura de que moriría cayéndome del árbol la sensación de estar de lado era tan intensa que cobré la certeza de que me caería de la plataforma y me resbalaría por la puerta en cierto momento la inclinación era tan aguda que de hecho tenía la impresión de estar de pie y no acostada grité a cada movimiento repentino sujetándome de una de las vigas laterales para no resbalarme toda la casa del árbol parecía estarse deshaciendo sentí náuseas con el movimiento la oscilación y los crujidos se tornaron tan intensos que supe que sería la última noche de mi vida justo en el instante en que abandoné por completo toda esperanza de sobrevivir algo inconcebible acudió a salvarme una luz emanó de mi interior brotó por todas las aperturas de mi cuerpo la luz era un pesado líquido luminoso que me clavó sobre la plataforma cubriéndome como una armadura resplandeciente me apretó la laringe y calmó mis gritos pero también me despejó el pecho me permitió respirar mejor me calmó el estómago nervioso y cortó el temblor de mis piernas la luz iluminó todo el cuarto de modo que pude distinguir la puerta a poca distancia de mí asoleándome en su brillo me tranquilicé se desvanecieron todos mis temores y preocupaciones ya no importaba nada permanecí tendida totalmente quieta y serena hasta que rompió el alba completamente restablecida bajé por medio de las poleas y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno y acá está la cortina y ahora la cortina con un gran número de pedagógrafo que se hiciera en este caso y se ha desvanecdita y se ha desvanecdita y se ha desvanecdita en esta cortina de la cortina y se ha desvanecdita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!